Hola que tal, ahora si vamos a escapar de nuestro compost que hemos venido haciendo en casa con todos los desperdicios de verdura y fruta. Casi listo, esta muy mojada, se siente bien, se siente bien, ahora vamos a vaciarlo, vamos a quitarle los pocos residuos que hayan quedado y ahorita les muestro. Por lo regular no le da vuelta, pero ahorita si voy a tener que darle vuelta, no lo voy a ocupar, pero vean tengo un grises muy chiquitas. Y como ven todavía hay un poco de residuo, y se me había olvidado que apenas había puesto más, aquí todavía tengo cáscara de papa, zanahoria, hierba. Estas ya están fermentadas, estas ya no tardan, pero todo esto, faltan como dos meses más o menos, pero lo bueno es que tiene, tiene lombriz, vean. Ahorita solo lo que voy a hacer es voy a agregar un poco más de tierra y agua. Esto es la suerte, mire. Entonces esta lista para echarla aquí, y vamos a ocupar también que era un aguacate que ya se secó. Bueno aquí ya pusimos un poco de tierra que teníamos, de las que les había mostrado de aquí. Y ahora vamos a echar un poco de desechos de cocina que teníamos. Esto aquí va, es zanahoria, pepino y unos pedazos de zanahoria. Bueno, ralladura de zanahoria, y vamos a echar toda esta parte de aquí, ahora es donde llega, y el último la vamos a cubrir con este poco, con este poco de tierra. Esto es para que evitemos las moscas, con todos los dos anillos. Y mira, aquí hay lombrices, mira. No la estoy viendo, ya la vi. Esta sí tiene lombrices ya. Mira, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, grábala. Aquí hay otra lombriz, o sea que sí, tenemos lombrices. Lo poco así. A ver, aquí no hay más, no sabemos. Aquí hay una lombriz. O sea que son pocas las que tenemos, aquí hay otra. Pero hay también chiquitas, quiero decir que va bien. Aquí hay una. Aquí hay otra. Deja, voy a portar además. Bueno, también me voy a echar más. Aquí tenemos, no en el refri. Como ven ya, ya está para echarla. Y, a veces cuando ya fermenta, cuando ya empieza a fermentar, también es bueno echarla. Ok, eso es todo y ya nos vamos a echar lo que nos queda de aquí, que todavía tiene materia. Desecho de cocinan, cortes, lo que quieran. Y ese morado que está ahí, ¿qué es? Pero, ya tenemos lombrices, ¿qué mami? Y ese morado que está ahí, ¿qué? ¿Cuál morado? Yo por aquí, a mí no cuesta morada. Ah, yo creo que era de la escoba. Aquí ya hay más. Se están reproduciendo poco a poco, pero ahí hay bueno. Pues, casi la mayoría, casi todo esto, la mayoría, la mayoría, yo creo que un 70% ha sido de todos los cortes. Y, lo que nos falta aprender también es saber cuáles son los machos y cuáles son las que más. Ahorita regresamos. Este es todo el elixir que va saliendo de nuestra cubeta. ¿Es venoso? No. No, pero ya se lo voy a volver a echar para volver a meter comida para las plantas. Vemos que ahora no las he sacado. Ahorita vamos a echar de más. Vamos a echarlo aquí. Y. Quiero poner más tierra, pero yo no puedo. Entonces, nada más lo vamos a cortar. ¿Qué es lo que vamos a cortar aquí? ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos a cortar aquí. Vamos a cortar. Un tomate, un hitamate. Mire. La crezma. 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 un saludo no está creciendo pero esto es una y esto es otro y esto es otro y este es otro y esto es otro esto es otro Este es otro que es algo así de crecimiento, pero probablemente no tiene rojo. Este es otro que me gusta. 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 Este es otro que me gusta.